Miles de personas en las calles de Nueva York pidieron este sábado justicia para los cinco afroestadounidenses muertos por policías blancos. Pero no fue la única marcha en el país. En Washington, esta era la imagen. A la concentración en la capital se sumaron las familias de Michael Brown y Eric Garner, ambos fallecidos por disparos de policías blancos. Estas muertes y la de Tammy Rice, un niño de 12 años que estaba con una pistola de juguete cuando fue baleado por otro policía blanco, desataron una ola de protestas a lo largo de Estados Unidos. Los manifestantes denuncian los métodos de las fuerzas del orden y el racismo imperante en sus filas.